pero vamos a tomar tenemos la llegada de 606 aquí al drug back bueno en la mesa tenemos barbita, gel, galletas, banano, aquí hay hidratante, hay agua y se ocupa coquita, coca? no ahí viene usted ya? ok y se ocupa ir al servicio, ahí están los baños, esta vez va? sí bueno este caballero está llegando solitario, me indica que acá viene una competidora pero no la tenemos a la vista todavía, en cualquier momento llegará, yo creo que ya no va a ser nuestro ahorita vendrá la compañera pero aquí se encuentra el solitario, por este punto de el drug back salvador de Sanodom, que andan? 60? 80? 60? sí es casi ah sí sí la basura déjela por ahí tranquilo, déjela y yo le echo en la alba cerebra ah pero bien déjela ahí donde sea y yo la recojo eso es agua también? eso sí era tanque, si no aquí acabamos del tubo, ahí están los tubos al otro lado, dame si quiere ah no si no, es que como eran poquitos y entonces no las llené hasta viva ahorita le vuelvo a echar más, digo para que llenarlas si esos no son tantos, entonces ahorita le echo más perfecto, a refrescarse bueno este es el octavo competidor en pasar por este punto, están seis competidores todavía, es un total de 14 ultramaratonistas y el grosor está en la distancia de la maratón y las distancia más cortas son las 6 y 50 de la mañana prácticamente y este recordemos que ellos salieron a las 12 de la noche pero que ya se aproximan a las 7 horas de competición muchos de ellos este portan los famosos bastones del senderismo, otros prescinden de ellos para para la cabera pero si son una gran herramienta para este entonces algunos de los técnicos que se pueden contar uno o bien para ayudarse en lo que son los fuentes ascensos bueno con las imágenes de aquí del compañero vamos a despedir mientras viene el siguiente competidor vamos a ver si lo tenemos a la vista primero para dejarlo en el mismo video no lo tenemos a la vista entonces vamos a despedir aquí con el caballero hasta la próxima amigos nos vemos aquí y nos estamos viendo el canal le agradezco sus comentarios y sus suscripciones esto es ultra trail este piedra de sur 60 y 80 kilómetros y nos encontramos en el salón comunal de la comunidad de el salvador de piedra de sur hasta la próxima y nos vemos en el próximo video